Iniciamos de inmediato esta emisión y es que son velados en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago los restos de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien fuera rector de esa alta casa de estudios por cuatro décadas. Jenny Acevedo está en directo, nos presenta detalles ampliados de esta noticia. Adelante Jenny, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Los restos de Monseñor Agripino Núñez Collado fueron expuestos en este espacio desde las nueve de la mañana de este lunes. Minutos después, el presidente de la República, Luis Abinader, hizo acto de presencia y tras dar el pésame a la familia, hizo guardia de honor en el féretro. El mandatario a su salida destacó sus aportes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en materia académica y de investigación, así como a la democracia, por lograr la paz, el entendimiento por medio del diálogo. Los aportes que ha hecho la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, no solamente con los graduandos durante todos sus años, décadas, que él fue rector, sino también los aportes a la sociedad en términos de investigaciones, de estudios. Con el consenso, con la búsqueda de la paz, evitó muchas situaciones de violencia, muchos problemas de la democracia que pudieron convertirse en acciones que en nada convenían al país. También otras personalidades de la vida política se han dado cita, como el expresidente Leonel Fernández, quien destacó su mediación para fortalecer la institucionalidad democrática, así como su labor académica en la Pucamayma. Sirvió de intermediario con los distintos actores políticos nacionales con el propósito de fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana y contribuir a la solución de los diversos conflictos que se presentaban en el país. De manera que fue un hombre de la fe, fue un hombre de la academia y fue un hombre de la paz. Y yo creo que ese es el gran legado de Monseñor Ardífito Núñez Collado. En medio de los actos fúnebres, también el rector de la Pucamayma, Cecilio Espinal, destacó que Núñez Collado fue artífice de una cultura de paz, de diálogo y consenso. Destacó además su legado por medio de su rectorado en la universidad. Fue artífice e instaurador de una cultura de diálogo, de paz y de consenso. Y que las soluciones a los problemas, desacuerdos, se pueden lograr a través del diálogo, pero también de la escucha, sosegada, tranquila y respetuosa. Se tiene previsto que a las 3 de la tarde se realizará una misa de cuerpo presente y luego será sepultado en un sarcófago en la capilla a la anunciación del campus universitario. Agripino Núñez Collado, quien además era asesor honorífico del Poder Ejecutivo, falleció a la edad de 88 años el pasado sábado por la noche en el Hospital Metropolitano de Santiago por varias complicaciones de salud. Es toda la información por el momento. Retorno al estudio. Gracias. Gracias.